La cantante asegura que solo necesitaba estar físicamente con su ex pareja. La rapera se ha lanzado de lleno a las redes sociales para ofrecer su propia versión de los hechos en relación con esas paradisíacas vacaciones puertorriqueñas de las que disfruta estos días junto a su pequeña cultura y ex sorprendentemente, también con su ex marido Offset. Dos semanas después de que la intérprete dejara a sus fans boquiabiertos con el anuncio de su separación. Y aunque hace tres días la ex pareja se dejó fotografiar muy sonriente y a bordo de una moto acuática en medio del Caribe, una instantánea que fue rápidamente interpretada como una señal de una posible reconciliación entre ellos. La intérprete de Bodak Yelu ha querido aclarar ahora que el rapero Yei ya no están juntos al tiempo que ha revelado, por otro lado, que Offset ha estado satisfaciendo algunas de sus necesidades más acuciantes a lo largo de la presente semana. Solo necesitaba que me echaran un poll, eso es todo. Esta zoa asterisco, ya se siente bautizada, es como si hubiera vuelto a la vida. Echaba mucho de menos que me metieran una buena P, ha asegurado la estrella del hip hop durante un vídeo en directo y retransmitido a través de su cuenta personal de Instagram, en el que aparece luciendo una renovada cabellera de intenso color rojo y unas gafas de grandes dimensiones con las que protegerse de los rayos del sol. Cambiando radicalmente de asunto, la deslenguada artista también ha hecho acto de presencia en su otra red social favorita, Twitter, para celebrar abiertamente con sus incondicionales los éxitos que sigue cosechando su primer trabajo discográfico, Invasion of, Scribasi, y la presión, que siente ahora ante la necesidad de mantener alto el listón de cara a su siguiente álbum. Gran Mamá Bardi, ha escrito en su perfil tras conocer que su primer LP ha recibido ya la certificación de disco de oro en Estados Unidos. Punto. Estoy tan feliz de que a mi disco, le esté yendo tan bien, pero ahora me han entrado un poco de ansiedad y depresión al pensar que tengo que hacerlo aún mejor con mi segundo disco, ha afirmado con total sinceridad. ¡Suscríbete al canal!